Montevideo, un adolescente uruguayo privado de libertad que estaba internado en el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, Inot, intentó fugarse a pesar de tener una fractura de tibia y peroné, y redujo a un guardia al dejarlo esposado a la cama de su habitación, informó hoy la prensa local. El joven de 13 años, internado en el Inot desde hace varias semanas, intentó bajar por la ventana de un tercer piso al usar una sábana como soga, señaló el portal local subrayado. Foto temática a Pixabay, sin embargo, personal de seguridad del centro sanitario lo descubrió y evitó que el adolescente consumara su fuga. Foto temática a Pixabay, según consignó la prensa local, cuando los guardias ingresaron a la habitación se encontraron con el custodio del adolescente esposado a la cama. En esta nota, Uruguay joven escapa a hospital intento de fuga. Fin Fin Confusión Fin Fin Vu Fi Fin ¿Tida Gracias por ver el video.